Impacto, Impacto, Tutoriales, 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 Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial, si estas interesado en aprender montajes de circuitos neumáticos, sigue viendo este video que se imparte en todos los martes, y si quieres apoyar este canal, suscríbete, comparte y deja tu comentario, gracias. Siguiente ejercicio, tambor para soldar láminas, la descripción nos dice... Abrimos el programa de Fluisting, damos a nuevo, materiales a utilizar, un cilindro de doble efecto, un medidor de presión, una válvula antirretorno, estranguladora, una válvula 5-2, una válvula de simultaneidad, una válvula reguladora de presión con manómetro, presión con manómetro, un preso estato, una válvula selectora, cuatro válvulas, tres, dos, presión con manómetro, una válvula de deceleración, normalmente cerrada, y la fuente de aire comprimido. Clic derecho, girar 90 grados, doble clic en el cilindro, configurar las marcas de accionamiento, presión con manómetro, a cero, cero, a uno, cero, aceptar, y aceptar. Clic derecho, propiedades, el puerto, neumático eléctrico. Aceptar. Clic derecho, propiedades, esfuerzo, retorno por muelle, aceptar. Clic derecho, propiedades, esfuerzo, pulgador con enclavamiento, retorno por muelle, aceptar. Clic derecho, propiedades, mecánico, retorno por muelle, aceptar. Ahora vamos a proceder a definir las marcas. Doble clic, a cero, aceptar. Doble clic, a uno, aceptar. Doble clic en la válvula, reguladora de presión, le damos 4 bar, aceptar. Presión nominal, 3 bar, aceptar. Procedemos con la instalación. Doble clic, a uno, aceptar. Doble clic, cierre de conexión, aceptar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden observar el montaje es sencillo y se tienen los elementos indicados. Ahora procedemos con la simulación. Vamos a iniciar y ahí tendríamos nuestra primera sueldad. Ahora vamos a realizar la secuencia con el pulsador de enclavamiento. Y este ha sido el video tutorial de hoy. Si no has visto el video tutorial anterior, puedes darle aquí. Gracias. 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 Gracias.